Para que vean cómo está la nieve aquí, vean qué fuerte está, está fuertísima, veanlo. Buenos días, esto es para que vean cómo amaneció aquí en Nueva York, la nieve, los carros enterrados, casi, y wow, está terrible. Bueno, espero que disfruten la nieve, que hay mucha, y wow, cuídense mucho, bye. Voy a filmar para que vean cómo quedó la nieve esta mañana, cómo amaneció aquí en la ciudad de Nueva York, día 20 de diciembre, vean eso, para que vean cómo está. O sea, mucha nieve. Y bueno, aquí les mando un saludo, espero que estén bien, y nos vemos pronto, ahí les filmo otro corto, corta película, ok. Bueno, hasta luego, cuídense. Bueno, este es el final de este video, de este reportaje, para que ustedes vean cómo quedó aquí en Nueva York con la nieve. Hay nieve en todos lados, están los niños jugando por allá, en todos lados, en los trineos, no sé si lo llegan a ver por allá, bien allá, allá lejos. Y bueno, para que vean cómo es un día de nieve aquí, cómo se la pasa a uno. Ahí están acá, más niños por allá, lejos. Jugando la nieve. Pero bueno, les dejo con este pequeño reportaje. Bueno, me despido, ya por última vez entonces. Y bueno, esperemos grabar otro, otra nieve el año que viene entonces. Bueno, si vuelve a nevar más que esta vez, lo dejamos para la próxima. ¿Está bien? Cuídense mucho, y hasta pronto entonces.